Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Sigue la consternación en Zaragoza luego del homicidio registrado el día anterior, cuando acabaron con la vida de una persona nativa del lugar, porque estaba buscando la forma de rechazar la actividad minera en esa zona de Buenaventura. La excavadora estaba prácticamente, según dicen los familiares, a punto de afectar su vivienda. Ella se quejó y esto no le gustó al agresor, que de inmediato le disparó en varias oportunidades. Después la comunidad decidió perseguir al agresor y lincharlo, o sea que fueron dos los muertos. El tema es preocupante. El alcalde ha manifestado que sigue su posición de que la actividad en la zona de Zaragoza, en cuanto a lo que se refiere, debe ser legalizada. Esto coincide en algunas personas, pero hay opiniones divididas, pues consideran que eso también podría afectar negativamente el orden público en el lugar. La persona que murió era madre de ocho hijos. Yolima Plazas, hija de Rosa Elena Plazas, la mujer asesinada en Zaragoza por reclamar sobre los daños en su predio, aseguró que quedaron desamparados, pues ella era la que sostenía el hogar compuesto por ocho hijos. Una mujer muy luchadora, echaba para adelante. Ella pues trabajaba, los mantenía a todos, o sea, era la cabeza del hogar. Por eso ahorita yo me siento tan mal. El drama para esa familia se da cuando el gobierno piensa en legalizar la minería. Hoy sus habitantes dicen que nada le reparará las pérdidas que han sufrido, no solo materiales, sino debidas. El previo de mi hermana se lo hicieron de agua abajo trabajando con una reto excavadora. Y ella reclamó ayer con papeles en mano a una señora, y cuando ella estaba hablando con la señora, llegaron los sicarios y la mataron a mi hermana. A Zaragoza, desde mayo de 2009, han llegado cerca de 12.000 personas en busca de oro, lo que a juicio de los pobladores del lugar, les ha cambiado la vida. La llegada de la mina se los acabaron sus platanitos, uno no compraba ni el plátano, ni el banano, nada de esas cosas. Uno vivía de su camarón, armada jucatanga ahorita. Toda la naturaleza se fue con el oro. Este jueves habrá Consejo de Seguridad en Buenaventura, donde se analizará hasta qué punto es viable la legalización de la explotación minera, en una región en la cual los problemas de orden público se han incrementado, dado que en los últimos ocho meses se han presentado 13 muertes violentas. En esa zona no habían existido esa clase de inconvenientes, aseguran sus habitantes. En Supergiros no solo enviamos dinero, también enviamos progreso. Supergiros, su plata al instante. Estamos en Apuestas Unidas del Pacífico SA.